Ahora, como cada semana, esa es la última temporada, pero también queremos ser fieles a nuestra cita con nuestros mayores. Esta idea en su día de la Concejalía de Políticas de Igualdad, de Familia, en fin, de Paula Lainez, en definitiva, que tuvo en su día, de decir, bueno, pues queremos dedicarle un programa a nuestros mayores, vamos a contar sus historias, vamos a, incluso han pasado por aquí miembros del Colegio de Enfermería que han dado consejos interesantes. Bueno, pues hoy tenemos nuestra cita y estamos con una persona que en Enfermería es muy conocida, porque como él me comentaba ahora, fuera de micrófono, él desde siempre tenía muy claro que lo de transformar la sociedad en la que vivimos era prioritario y se enfrascó en eso, y sigue todavía, porque ahora pertenece a la Asociación de Voluntarios Sociales de Enfermería, Nacarac. Se llama Francisco Ruano, le van a poner cara enseguida y lo van a conocer. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Te veo muy bien. Muy bien, sí, sí. Yo te he hecho un chaval. Además de verdad. La idea sigue siendo la misma, las ganas de vivir también, la ilusión por vivir también, no cambia nada. Es que el edadismo, que muchísima gente nos ve a las personas mayores, personas raras, somos personas que sentimos, que tenemos esos sentimientos, que tenemos ganas de vivir, que tenemos ganas de hacer, que somos activos, que queremos seguir siendo activos. Y eso es lo que nos conlleva a seguir transformando esa sociedad por una sociedad mejor. Y me parece, me parece muy bien que además lo digamos en voz alta en la tele, para aquellas personas que nos están viendo, yo ya estoy jubilado, yo ya no tengo nada que hacer, yo ya, en fin, yo ya no soy importante en esta sociedad, ¿cómo que no? Todavía tienes muchas cosas que hacer. Tenemos muchísimas, además, yo creo que la experiencia que tenemos, la vida que hemos vivido y que nadie se tiene que amilanar porque tenga cumpleaños. Ojalá que, yo tengo ahora mismo 73 y ojalá que cumple otros 73 más. Lo firmamos ahora mismo. Claro, y además con las ganas de trabajar y con las ganas de vivir y de hacer cosas, de estar activo, de ser, bueno, una persona útil para el resto de la sociedad. Bueno, toda una vida siempre enfrascada en los movimientos sociales, los vecinales, ¿no? Sí, sí. Yo te conocí en los movimientos sociales. Claro, he sido presidente de una federación, presidente de una asociación de vecinos, en los consejos, en el Consejo Provincial de Mayor, estoy también, todavía formo parte de la federación, de la asociación, de una confederación andaluza, o sea que me falta tiempo para hacer todo. Y dentro de eso, pues el voluntariado, que yo creo que es una forma de vivir y de querer que mejoren la vida. Y cómo lo has hecho, Paco, durante toda tu vida, el compaginar la vida familiar, la vida laboral, el movimiento asociativo, ¿cómo lo has hecho? Mira, yo he tenido la gran suerte de tener una mujer que me ha aguantado, que me ha aguantado todo. Entonces, a veces he hecho dejación de estar con los hijos más el tiempo que tenía que haber, que ahora, pues, no es que me arrepienta, pero sí lo he hecho en falta. Y ella me ha estado aguantando. Luego, yo he tenido la suerte de trabajar de 8 a 3 y el resto del día, pues, le dedicaba al asociacionismo, a las asociaciones de vecinos. Y ahora ya, con la edad que tengo, sigo perteneciendo a esas asociaciones y, además, pues, al voluntariado que aquí llevo, llevaré unos 12 años. Qué barbaridad. Fui presidente también. Ahora la presidenta es pasión, Alcaraz, y que por circunstancias ella no ha querido estar o no ha podido estar y aquí estoy yo representándola a ella, además, con muchísimo orgullo. Una asociación en la que hacéis qué tipo de cosas, talleres, vamos a ver. Pues, nosotros somos un grupo de personas que hacemos, en nuestro tiempo libre, pues, talleres, talleres de cerámica, de baile, de velenismo, de... Por ahí te he dejado los folletos. Hay zumba, bolillo, costura, gimnasia, pintura. 47 talleres semanales, en los centros de servicios sociales de Ciudad Jardín, Nueva Almería, Cabo de Gatas y Casco Antiguo. Utilizamos los locales del ayuntamiento, de los servicios sociales de estos centros. Y la verdad es que hacemos 47. Tenemos ahora mismo unos 60 voluntarios. Hemos tenido hasta... Bueno, ha tenido, porque yo no estaba... Ha tenido hasta 200 voluntarios, pero claro, la dificultad que tenemos ahora es la sustitución. Porque si no hacemos mayores, ya no pueden continuar, pero bueno, tenemos ejemplos muy buenos. Tenemos a... Me gustaría resaltar a dos personas, a Edi Escandro y a María Guzmán, que son personas que rondan los 84, 85 años. Y Edi es la directora de un coro, del coro que tenemos allí en Ciudad Jardín. Es una mujer con una voz espectacular. Además de... La conoce, verdad. Sí, sí, sí. Toda una estrella en Argentina. Sí, sí, sí. Además canta, toca la guitarra... Pero además es una persona entrañable. Es un encanto. Es de verdad. Es un encanto de verdad. Muy agradable, cariñosa, amable, educada. Sí, sí. Y luego tenemos a María Guzmán, que la primera vez que la vi, cuando era presidente de la Asociación Nacarás, pues fui a visitar a todos los centros donde están Nacarás haciendo los talleres. Y estaba con unos chicos de VIVE, de una asociación VIVE, que es de capacidades diferentes. Y la verdad, mira, la miraban, los chicos y las chicas la miraban, con una luz en los ojos, y María Guzmán debe de tener también los 84 años. Se me saltaron las lágrimas de ver cómo había estas personas que tienen esa, que he dicho, movilidad reducida. Y de verdad que se merecen tanto, he dicho, como todos los voluntarios. Todos los voluntarios que estamos dentro de la... Todas las voluntarias y voluntarias son más voluntarias que voluntarios. Las mujeres no ganan, pero aquí por golea. Aquí es por golea, porque yo creo que el 90% de la composición de los voluntarios de Nacarás son mujeres. Tienen, yo qué sé, tienen más fuerza que nosotros, tienen más... Sí, sí, sí. Yo creo que siempre han sido más fuertes, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Hasta en la vida animal, las hembras son las que cazan. Totalmente, totalmente, totalmente. Oye, qué bien esa actividad y qué bien esa implicación de estas personas, estos voluntarios en la asociación. Bueno, imagino que para informarse de los talleres, por si alguien los está viendo y quiere formar parte de ellos o incluso quiere presentarse como voluntario, quiere formar parte de la asociación, pues a través de estos centros... De los centros de servicios sociales, claro, claro. En Ciudad Jardín está en la Plaza Colón, en la Nueva Almería está en el centro de... Allí al lado de Carrefour. Sí. El del casco histórico está en Chafarina. Sí. Y tenemos en Cabo de Gata también, que hay dos personas voluntarias allí, que hacen también una maravilla. Además, nosotros no somos profesionales, no somos licenciados ni diplomados en nada. Bueno, pero tenéis lo mejor que hay que tener. Sí. Tenéis la disposición y ese amor y esa generosidad para compartir vuestro tiempo con los demás. Sí, compartimos el tiempo, hacemos los talleres, que es el conocimiento que tenemos, y compartimos nuestras habilidades y enseñamos. Y además, no solamente hacemos eso, también hacemos rutas, porque tenemos turismo, por llamarlo de alguna manera, social. Hemos visitado museos, hemos visitado los museos de Málaga, hemos ido de excursiones, vamos a seguir yendo. O sea que, además, somos una gran familia, ya no entre los voluntarios, sino los voluntarios y los mal llamados usuarios, porque son amigos. Claro. Son Jackson, porque en realidad nos vemos casi todos los días. Qué bien. Imagínate que son 47 talleres que hacemos semanalmente. Qué maravilla. Me hablabas también antes, antes de entrar en el programa, me hablabas también de un programa interesante, que no sé si a través del Consejo de los Mayores, estáis colaborando con la Universidad de Almería en ese programa de alojamiento de mayores. Sí, traía el folleto por haberte dejado, pero por las prisas se me ha olvidado. Ese programa que lo está apoyando el delegado de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Rafael Pasamonte, es Rafael Ángel Pasamonte, me parece, que nos ha pedido que colaboremos también en el Consejo y estamos colaborando. Hemos hecho la presentación en cada uno de los centros de participación activa y un alojamiento, yo creo que es un acuerdo mutuo que favorece tanto a la persona mayor que se encuentra sola y que a través de este programa puede acoger a un estudiante joven o a una estudiante, bien a un chico o a una chica, con lo cual le va a hacer compañía y no va a estar solo y va a tener esa relación que a lo mejor no tiene ni familia siquiera y me parece que es muy bonito, además se hace el bien. A partir de la utilidad que tiene, efectivamente, por ambas partes. Por ambas partes, además es una ayuda mutua entre el estudiante que no tiene que pagarse el alquiler de la residencia o la plaza de hotel, de pensión o de lo que sea, y ahí no tendría que pagar nada, a cambio pues tiene que acompañar a este mayor que se encuentra solo. Hay muchísimas personas mayores que viven esa soledad no deseada, demasiado. Y la verdad que necesitan ese atractivo de tener una persona joven que le indique, que le enseñe, que incluso para la brecha digital que tenemos, pues enseñarle, porque llevan un ordenador, por ejemplo. Oye, ¿cuántas cosas llevas para adelante, Paco? Yo, demasiadas. Pero que lo mejor son los nietos. Lo mejor son los nietos. ¿Esa es la mejor misión? Es la mejor misión. Además que, como te decía anteriormente, a mi hijo no los críe, pero no voy a ver... Pero fíjate, no los criaste porque decidiste enfrascarte en esta aventura de transformar la sociedad y de estar con los colectivos y de ayudar a los colectivos vecinales y demás, ¿no? Sí, sí. Pero ahora estás disfrutando de criar a los nietos. Ahora estoy disfrutándolos. No me perdonaría no disfrutarlos y no vivir con ellos. Qué maravilla. Es de verdad que yo algunas veces decía que los abuelos, a veces, ellos no se pierden la cabeza con los nietos. Claro, yo no tenía nietos, pero es verdad que las pierden. Las pierden. Sí, sí, es verdad. Pero fíjate, muchas veces sale esta conversación, ¿no? Cuando estás en un grupo de amigos y dices, bueno, pues le voy a dejar los niños a los abuelos. Y estás, bueno, tampoco les descarga a los abuelos, que ahora tienen que descansar y tienen ellos también... Bueno, para los abuelos también es vida ese contacto y esa relación con los niños. Claro que es vida y además a veces que no hay otra necesidad. Con esta etapa que nos ha tocado vivir de pandemia y con la anterior de la caída de la crisis económica, los abuelos, las personas mayores han apoyado a los familiares. Ahora con los ERTE, con los otros, con el desempleo que hay, pues son los abuelos en gran medida los que apoyan a esas familias. Es decir, yo conozco a muchísimos vecinos de mi barrio que están en esta situación. Pues Paco, ha sido un gustazo tenerte aquí en el programa. Se nos ha acabado el tiempo. Para mí también. Pero tienes muchas cosas más que contarnos. Además de verdad, a tu entera disposición. Como nos vamos de vacaciones, a la vuelta, como estemos a la temporada, te vamos a dar una sección para ti solo. De acuerdo. ¿Qué te iba a decir? Dime. Lo has dicho y a mí me gustaría reiterarlo. El voluntariado es una cosa que te satisface. Yo le pido a aquellas personas que tengan esa inquietud de voluntario, de apoyar, de ayudar, de transformar la sociedad, que se hagan voluntarios y si es con una cara, mucho mejor, porque no tenemos sustitución. Ese es el gran problema. Claro. Hay que renovar. Hay que renovar. Hay que renovar. Pues lo iremos diciendo por aquí. Venga. Francisco, muchísimas gracias. Gracias. Un placer, cuídete mucho. Buen verano. Gracias.